Durante cada inicio de año se busca renovar los ánimos y la actitud al ser una mejor persona, por lo que el equipo de MVM Televisión salió a las calles para conocer el sentir de los oaxaqueños, quienes enumeraron puntualidad, responsabilidad en el trabajo y hacer ejercicio, como algunos de sus principales propósitos a cumplir en este 2014. Mi propósito para año nuevo es llegar temprano a mi trabajo. Igual, llegar temprano todos los días. Y es el ejercicio ahora sí. Aportarme bien, echarle muchas ganas a la escuela y no pelearme ya tanto con mis hermanas. Seguir estudiando la preparatoria y ya pues terminarla bien para el próximo año, que sería el próximo 2015. Pues tratar de salir adelante, que más que nada, ¿no? Seguir estudiando en primera, pasarla bien con la familia y salir a algún lado, para enero. Primeramente llegar con vida para el 2014 y pues confiando en la bendición de Dios principalmente, que nos permita disfrutar de todo lo que Él ha hecho aquí en la tierra y que pues todo México, las naciones, reconozca que sin Él nada podemos hacer. Entre ellos, pues mis propósitos son terminar los estudios, este, tener más tiempo con mi nena. Fue así como la Vox Populi coincidió que redoblando esfuerzos y teniendo fuerza de voluntad, podrán hacer realidad sus propósitos en el año que inicia. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metz Libeltrend.